No vamos a poder poner de acuerdo y naturalmente vamos a hacer mejor las cosas. Como Instituto Nacional de los Deportes queremos reiterarles a ustedes nuestro compromiso de seguir apoyando al ajedrez, de seguir apoyando al deporte ciencia. Al final del año anterior tomamos algunas decisiones en el mes de octubre en cuanto a distribución de presupuesto para las federaciones deportivas de nuestro país. Así nos toca, cuando estamos en estos cargos hay que tomar decisiones, pero siempre buscando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Lastimosamente le hemos recortado a algunos deportes que quienes lo practican tienen suficiente capacidad económica para mantenerse en el deporte. Pero también le hemos aumentado a otros y a quienes hemos visto un gran nivel de articulación, una gran posibilidad de expandirse por todo el país. Hemos visto también una gran posibilidad de inclusión, y ese es el caso del deporte del ajedrez. Para este año usted va a contar con un presupuesto de 100 mil dólares, de 75 mil han pasado a 100 mil dólares. Porque se lo merece, porque se lo merece. El presidente llegó con su equipo de trabajo y nos mostró todas las proyecciones que tiene, no para este año, sino que para el mediano y el largo plazo, y eso a nosotros nos agradó de manera muy especial. Ustedes tienen un presidente joven que está buscando sumar todas las energías, que está buscando que este deporte se expanda a nivel nacional, y eso nos gusta, porque son los objetivos del Instituto Nacional de Deportes. Además, producto de esa visión y de ese buen trabajo, las federaciones deportivas pidieron a su presidente en una persona capaz para integrar el Comité Directivo del Instituto Nacional de Deportes, y el iniciado de por ahí, también ahora es miembro del Comité Directivo del Instituto Nacional de Deportes. ¡Bravo! No es verdad que yo lo haya propuesto, no lo ha propuesto yo. Lo propusieron las federaciones el día de la Asamblea, porque ven la juventud, ven la energía, y ven las posibilidades, y por supuesto, el éxito que este deporte tiene. Vale la pena. También me contribuyeron a tomar esta decisión que el grupo de atletas Codicadel que ustedes tienen. El año pasado, cuando los reunimos en el Instituto Nacional, los deportes allí se tomaron una foto conmigo, y me dijeron, tenga fe, tenga confianza, que vamos a ganar los Juegos con Ismael. Y en la Jerez acortó 14 medallas de oro. ¡Bravo! Ahí está bien, ahí está bien. Entonces, todo esto nosotros lo comenzamos a evaluar, y vimos la posibilidad de seguir creciendo. Tenemos fe en el deporte de la Jerez, tenemos fe en la Junta Directiva, que le está al frente, y nosotros como INDES, naturalmente, vamos a buscar seguirles impulsando. A partir del mes de febrero, vamos a avanzar el proyecto éxito. Vamos a tener en movimiento a no menos de 500 atletas a nivel nacional. Todos los meses, una vez al mes, jueves, viernes, sábado y domingo, van a venir. Nos vamos a tener concentrados en un proceso sistemático de preparación científica en el deporte. Queremos que El Salvador, a nivel estudiantil, sea el líder regional en el deporte escolar. Y ustedes saben que tenemos la capacidad. Ahí tienen los campeones ustedes. Ahí los tienen, ahí están las campeonas. Muchos de ajedrez, de 13 y 14 años, ya están seleccionados, y van a comenzar a venir. Porque el país necesita cambiar esta historia deportiva. Yo no estoy satisfecho con lo que estuvimos en Veracruz. No estoy satisfecho. Pero hay que poterse a trabajar para que el 2017 El Salvador recupere la hegemonía regional. Para que en el 2018 también cambiemos esta historia en Juegos Centroamericanos y en Caribe. Tal en lo tenemos. Capacidad tenemos. Y por eso nosotros, como INDES, hemos puesto en el centro del trabajo al niño, a la niña. Hemos puesto en el centro del trabajo al deporte. Y naturalmente que sentimos que no estamos solos. Sentimos el acompañamiento de la dirigencia deportiva. Sentimos el acompañamiento de las letras y de toda la familia del Salvador. Muchísimas gracias. Cuenten con nuestro apoyo. Y nosotros soñamos que este deporte a la ajedrez va a llegar a los 14 departamentos del país. Y que la institución será un finito y un finito que se va a ayudar a la ciudad. Muchísimas gracias. Diverticiones. Felicidades especiales. Adelante. Este trabajo es fuertísimo. Y ustedes brinden el respaldo, brinden el apoyo a la junta directiva. Aquellos lo que busquen es que este deporte crezca, que este deporte cada día sea mucho más grande. Muchísimas gracias. 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 Gracias.